Es como mi charchina que me regaló mi abuela Poitito te rechina lo de adentro y no de afuera Nada más por la pintura donde quiera dan la pala Quítenle la vestidura no le queda nada, nada Uy, 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 tajajaja Quítenle la vestidura no le queda nada, nada Pero es como mi charchina cuando voy en carretera Tira mucha gasolina y le suena la capuela Nada más de bajadita corre bien y me conoce Pero si es de su vidita nada más le ronca el moble Uy, 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 ja, 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 ja Pero si es de su vidita nada más le ronca el moble Mucha chinecu se juntan cuando estoy en el volante Ni primera, ni segunda, ni pa' atrás, ni pa' delante A que tú te le parezcas eso lo sabe cualquiera Ya no sirven las defensas menos la zarpicadera Uy, 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 ja, 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 ja Ya no sirven las defensas menos la zarpicadera